Lo cortés no quita lo valiente, ser disciplinado e indulgente a la vez. Una luna llena que tiene una característica especial, y te voy a contar cuál en este video. Así que comenzamos, bienvenidos mis amantes de Estelares, mi tribu de gente rara, a la luna llena en cáncer, la primer luna del 2023. Una luna que, me acerco un poco más el micrófono, una luna que tiene esta energía de protección. Cuando vos vas a proteger, cuidar, es limitar, es decir, yo voy a limitar mi campo de acción. ¿Qué protejo? ¿Cuál es mi área de protección? Entonces, es una luna que marca territorio. Los cuatro signos cardinales hablan de un marcado de territorio. El área con el ego, libra con las relaciones, hasta dónde vas vos, hasta dónde soy yo, el eje cáncer capricornio. ¿Cuál es mi escenario de acción capricornio? ¿Qué cuido, qué protejo, qué pertenece a mi familia, a lo que yo voy a cuidar? Entonces, los cuatro signos cardinales tienen esta característica. Esta luna es en un eje de esta cruz cardinal, que es cáncer capricornio, donde en capricornio no pasan pocas cosas. Tenemos que se está retirando Plutón, está Mercurio retrogradando, y está el Sol, y la luna se le opone. Y tenemos en Aries a Júpiter. Y siempre digo que cuando formamos lo que se llama una T cuadrada, ahí te la voy a dibujar para que me entiendas, que sería esto, ¿no? Es decir, acá tenemos su ponte a la luna, acá el Sol, Mercurio, Plutón, que no están juntitos en conjunción, pero están en el mismo signo. Y acá está Aries. Enfrente de Aries, la zona vacía que queda, es Libra. Y acá es donde tenés las respuestas. Cáncer capricornio, Aries, Libra. Acá está la respuesta a lo que tenés que hacer. ¿Y qué es? Traer un poco de equilibrio. La energía de marcar territorio, proteger, cuidar, accionar, está dada. Vos lo que vas a tener es que compensar. Por eso le puse disciplina e indulgencia. Porque la luna está rigiendo a su lunación. Es decir, es la luna llena de la luna. Porque la luna rige cáncer. Enfrente tenemos al Sol en Capricornio, con toda esta impronta capricorniana, donde el saber esperar, el dar tiempo, el mirar atrás, me da una información enriquecedora. Entonces, esta luna viene a saber a qué darles más tiempo y a qué no. ¿Qué merece ese tiempo y qué no? Y tiene esta impronta de poder mostrarnos qué es lo que voy a cuidar y proteger. Y lo que yo cuido y protejo es lo que le doy mayor, lo que le doy prioridad. Entonces, ¿a qué llamo familia ahora? Yendo a un cero grado de Plutón en Acuario, a lo que llamo familia, caen las características que tenía hasta ahora. Porque ya no son las prerrogativas de la sangre o la herencia. Empieza a ser familia personas con las que no comparto ADN. Empieza a ser familia mi tribu, mi manada, mi grupo. Estamos en esta separación. Y muchos dicen, ay, pero se pierde el concepto de familia. Y la verdad que no viene mal, porque la familia como motor o célula de reproducción no es necesaria, ha tenido sus embates donde ha habido más abusos que lo que creemos. Y si tenemos que reconstruir esto, ¿no? Volver a formar qué son las nuevas familias. La reemplazará la comunidad. Y esta luna llena, ¿por qué te digo marca característica? Porque empieza el 2023. Es la primera lunación. Se produce el 6 de enero, 23.08, a los 16 grados 31 minutos de cáncer y el sol a los 16 grados 31 minutos de capricornio. Depende en qué eje, que ya vendrá el video, te toca, donde vas a sentir su incidencia. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta no es eso. Que la última luna llena del 2023 también es en cáncer. Empieza y termina el año con esta energía. Y también empieza y termina con Mercurio retrogradando en Capricornio. Entonces, entiendo que envuelve al año esta energía. Y le da este contexto de qué voy a cuidar y proteger. Pero no puedo cuidar y proteger todo. Porque estaría dando todo mi tiempo y mi energía a cuidar y no a generar, no a disfrutar. No puedo. Tengo que saber elegir qué es prioritario. Qué no cuido más por obligación. Por eso es una luna llena. Se enfrenta a la luna. Qué ya no cuido por obligación. Hay cosas que no. Antes de seguir. Dedo mágico. No duele. Haces así. Te suscribís. Tocás la campanita. Y la idea es unir las ciencias ancestrales con las ciencias modernas para que puedas priorizar tu autoconocimiento para tu evolución. Así que bienvenido, bienvenida a la tribu. Hablamos de indulgencia. Indulgencia es corregir con benevolencia. Disciplina e indulgencia. Es entender que el otro también tiene sus razones. Ahora bien, con Júpiter, estando no justo en cuadratura, sino está en el signo, en Aries, tironeando, está diciendo que realmente tenés que aprender a poner los límites. Está marcando límite. Este es un año de límite. De hasta dónde incido, hasta dónde protejo, hasta dónde va mi energía y hasta dónde no. 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 Y no bajarte de eso. Señalar al otro que excede límites. Porque ahí, digamos, me voy a tener que sentir que protejo porque siento que algo invade. Lo cual puede traer muchas peleas y discusiones. Yo quiero decir algo, ¿no? El enojo no es algo malo. El discutir no es malo. Lo que es malo es la violencia generada. Pero el marcar, no, el no quedarme con el odio, el enemigo, el no quedarme con eso. Pero sí, para. Para. Hasta acá. Este es mi territorio de acción. No mi territorio de terreno, de territorialidad, sino es el lugar donde puedo expandirme. Como que me siento cohibido en la expansión por tener que cumplir con obligaciones, tener que cuidar algo, y vos me lo querés quitar. No. Entonces, hasta acá. Esta es mi área de acción. Esa es la tuya. Yo me puedo hacer cargo, porque acá viene el tema. Yo me puedo hacer cargo de esto. No de lo que vos también querés que me haga cargo. A nivel mundano, creo que va a ser un momento, porque además tenemos a Mercurio retrogrado y Marta retrogrado, donde las palabras huelgan, donde los maloentendidos huelgan, donde realmente tener que cerrar discusiones, terminar, decir hasta acá para poder dar nuevos inicios. Es como, si no resolves esto, no podés iniciar algo nuevo. Por eso esto de la indulgencia, que no es el perdón. Es como entender y decir, se tiene que ser corregido, se tiene que, de alguna manera, cambiar sin perder la disciplina y la pauta. También estas lunas hablan de la alimentación, de lo nutricio. ¿Qué es el alimento y el nutriente? Lo que da energía para continuar. Entonces, cáncer tiene que ver con el alimentarme de aquello que realmente me provee un beneficio, y de lo que no, saber soltarlo. Esta es mi área. No puedo tomar esto porque esto me sobra, esto no me hace bien. Va a haber mucho de estar a la defensiva. A veces va a ser necesario la intervención del ego. El ego, bien entendido, el ego que me ubica, quién soy hasta aquí, que poner el freno al otro de la manera más adecuada y amable, y que permita que no desaparezca la esencia de esa persona. Creo que el tema de la alimentación con Urano en Tauro, ¿con quién necesita proveer eso? Las nuevas fuentes de alimentación, tanto física, nutritiva, emocional, que no es ya la familia. La familia era el área emocional por excelencia, la familia era la que te nutría emocionalmente, con quienes confiabas, quienes protegías, y eso se está desbaratando, donde vamos a encontrar otros grupos que provean eso. Y estamos en ese ir y venir que nos puede dejar en una soledad momentánea, en un aislamiento. Y que indica un poco madurar de proveerme a mí mismo. Empieza esta etapa de cuál es la primera señal que una persona es adulta o madura, que se provee alimento a sí mismo, que es autogestivo. Lo que puede haber peligro es no que no sea claro que estás poniendo un límite. Lo cortés no quita lo valiente, es decir, podés ser cortés pero claro. Frenar. Acciones que frenen avances que parecerían amorosos pero no. No, porque si no, no voy a tener mi área de acción, no voy a tener o me voy a llenar de obligaciones que no estuve de acuerdo, que no es así. Entonces no tener miedo a un buen debate, una buena discusión, sin engancharte en un enojo innecesario, pero sí de limitar. Las personas van a querer que el otro haga y eso es invadir el territorio del otro. Y esto también tiene que ver con la astrología mundana, ¿no? Entonces creo que esta necesidad de protección, de nutrición, de nutrirme de aquello que realmente me haga crecer, digamos, desligándome sin temor de lo que no, aunque en mis paradigmas y en la tradición se suponía que debía hacer algo. No, es una luna que tiene susceptibilidad, emociones realmente encontradas y tiene un aspecto kármico porque la luna es el agente kármico por excelencia y esta es la luna llena de la luna y tiene en el principio y en el final del año. Y le está dando un contexto de prestar atención a nuestras necesidades básicas que van a estar en juego y que para esta luna intención no veo lo que pasó hace seis meses, estamos hablando en julio, en la luna nueva de cáncer, de julio para ahora, y que además marca de acá, fijémonos que estamos a medio camino de un cambio nodal, a Aries Libra, que esto también involucra a la luna, entonces estamos en una energía muy lunar, muy de atender, digamos, si yo no atiendo mis necesidades básicas, si no veo dónde tengo esa seguridad, esa protección, esa capacidad de reconocerme en un ambiente seguro, eso que probé el hogar, si no me arraigué, que me arraiga, con qué me identifico, fuera de mí, y empezar a ver que no necesariamente es lo que tradicionalmente yo creía que era la familia, me expando más allá. en todo esto también está Eris, voy a compartirte la carta natal, mientras que no te la compartí, me puse a hablar, bueno, Eris acá no está marcado, está acá a los 24 grados de Aries, está en cuadratura a Plutón, acá está la luna oposición, el sol, y realmente es una luna llena donde muestra cuáles son las necesidades urgentes a nivel emocional, qué es lo que te protege y qué no más, a quién consideras dentro de tu entorno y a quién no, y contra qué tenés que luchar o batallar, por eso acá está Júpiter, acá está Eris, como la batalla, lo que se me presenta afuera es una batalla interna. Por ejemplo, te reclaman mayor presencia, no, ay no venís a casa, no estás con amigos, no, no en el trabajo, ah te tendrías que quedar mejor a sexta, tendrías que hacer esto, bien, la batalla esa que se ve afuera es interna, ¿a qué no le estás dando bola a vos internamente, que está batallando adentro tuyo? que no dirís, que no te permitís sentir esa discusión interna y querés seguir sosteniendo algo que no va, entonces, ¿contra qué luchás? ¿Cómo me individualizo en esta, si me circunscribo, me identifico con raíces, con familia, con obligaciones que tengo que cumplir, con lo que vos ves de mí, ¿y dónde estoy yo? Esto es lo que está marcando esta luna llena, que está muy bueno, porque identifica el año, el año de Júpiter en Aries, que lo recorre hasta mayo, pero que recorre todo el signo, dice que de alguna manera, marca esto de, me identifico, y a la vez, puedo perder identidad por circunscribirme a determinada familia, determinada nacionalidad, determinados parámetros, determinadas tradiciones, no coinciden conmigo, entonces, lo que me da seguridad y protección, no me identifica, y esa lucha, no viene de afuera, el otro no me va a decir cómo resolverla, la voy a tener que resolver yo, y puede que debates externos te ayuden a hacerla, es decir, hablar con personas, y la persona decirte, no, vos tendrías que, vos tenés que responderme, no, yo no te tengo que responder eso, no fue lo que prometí, no es en lo que estoy de acuerdo, no creo que veas a la persona así, no, y es un año, que me parece que va a ser sumamente interesante, con esta luna llena, que miren que tiene mucho, un buen balance de elementos, pero más que nada, tierra, agua, es decir, fructífera, fértil, y tiene mucho que ver con, ¿sabés qué? Los límites, ya lo puse amable, pero hasta acá, si te tengo que pegar un grito, te lo pego, hasta acá, digamos, vas a tener que ser contundente, porque, es una luna, que está dentro del orbe, de hacerle, un trígono a Neptuno, entonces, de alguna manera, está propiciando, ¿no? Y además, es como, si no sos claro, se produce malos entendidos, entonces, es de mucho combate, lucha, pero la verdad que, elegir las batallas, como dije yo, empieza la elección de batallas, si algo no querés que se repita, sé contundente, sin violencia, y sin falta de respeto, contundencia, que obvio, eso también, te lo tengo que decir, ahora está muy de moda, que cualquier cosa, que no me gusta, es falta de respeto, no, falta de respeto, es cuando se dirige a la persona, y se la etiqueta o cataloga, por una acción inadecuadamente, ahora decirle a alguien, mira, esto que estás haciendo, está mal, y no es así, y estás, o estás mintiendo, o estás, no sé, no, eso no es falta de respeto, eso es, bueno, ponete las pilas, te estoy mostrando algo, que vos, no estás queriendo ver, o, el otro le dirá, mira, estás equivocado vos, y eso es un debate, en definitiva, momento de mucho bloqueo, creo que va a haber muchos bloqueos, porque, la luna en cáncer, puede traer, la persona cargosa, la que insiste, porque no entiende, y llega un momento, que no lo entiendo, que el otro tendrá su razón, y tengo que saber decir, hasta acá, y no puedo fagocitarlo, que estuve como yo quiero, porque es irracional, bueno, si es un ser adulto, lo harás, y necesitarás atención especializada, buscar atención especializada, pero no fagocites, o no estés, en el mismo ámbito, que esa persona, mostrar a claras, que realmente te importa, y sobre todo, lo que no haga perder tiempo, porque acá tenemos al sol, a mercurio, en capri, que me hace perder tiempo, que no, me hace sentir fecundo, o que yo nutro también, porque no solo lo que nutre, lo que me dan, sino también lo que yo soy capaz, capaz de nutrir, verdadero alimento de vida, y cerrando el año, y diciendo, bueno, ¿cómo esto va a ser fértil? un año que, que lo que hagas, dé fertilidad, a vos, y al resto, si no es así, saber, irse a esa batalla, si no, me quedo, creo que todo el mundo, va a tener su batalla, interna, y externa, es una luna, que, tiene mucho que ver, con los vínculos, como vemos en el ascendente, que tiene mucho que ver, con el mundo emocional, lo que me vulnera, lo que me vuelve susceptible, que queda a la luz, entonces, no hay mejor cosa, que saber, que eso que me hace, quedar a la luz, que me muestra, en realidad, yo lo tengo que volver, una fortaleza, estamos en momentos, de la debilidad, volver la fortaleza, se me hace, se me hace, lo que me hace acordar, volviendo a una analogía, futbolera, cuando Messi, hace esta frase, que miras, que miras, da para allá, que miras vos, da para allá, él se identifica, con determinadas personas, con determinadas personas, y eso que pudo parecer, una debilidad, que luchó, contra el holandés, que se peleó, se convirtió, en su fortaleza, quizás, otros lo que hicieron, convertir, como, mira que dijo, que vulgar, y así no se habla, y otros dijeron, es maravilloso, le puso el freno, que se cree, entonces, lo que parecía, que iba a ser una debilidad, porque parecía, que no estaba bien presentado, terminó siendo una gran fortaleza, eso es, la esencia, de esta luna, y justo se da, cuando termina, la epifanía, la noche epifanía, que yo voy a hacer, en la comunidad cósmica, el círculo mágico, de esta luna llena, junto con, el ritual, de la epifanía, que es el de los reyes magos, y que tiene que ver, con estos dones, que traigo, representados, por el, oro incienso mirra, ya hablaremos, en otra oportunidad, pero es esta fertilidad, que tiene mucho que ver, con esta luna, de aquello, que está latente, porque la luna, es lo que está escondido, en mí, que no descubro, todavía, y que sale a la luz, porque no es solamente, lo que me debilita, también lo que me fortalece, sale todo, como la caja de Pandora, se abre, y salen todos los males, y el pájaro de la esperanza, convertir la debilidad, en fortaleza, creo que es una gran oportunidad, y no ceder, ante lo que el otro, me obliga, las obligaciones, que yo acepto, tienen que ser a conciencia, hay muchas obligaciones, impuestas a nivel inconsciente, familiares, culturales, sociales, a las cuales estamos revisando, y diciendo, sabes que con esto, me chupo un huevo, esto no me va a mí, no es que vos tendrías, que hacer tal cosa, yo no me comprometí, nunca eso, estás realmente desvariando, es tu tema, listo, yo te dije que iba a ser eso, no, listo, ahí está la clave, sí, te espero en ese círculo mágico, donde vamos a descubrir, estos dones, vamos a hacer, este círculo mágico especial, recordá que los rituales, le hablan a tu inconsciente, y esta luna, maneja el mundo inconsciente, que es la luna, el mundo lunar, es el mundo kármico, el que muestre, cuáles son los dones, que vengo arraigando, y que yo no he despertado, es como un gran despertador, así que vamos a hacer ese círculo mágico especial, en la comunidad cósmica, en la comunidad cósmica, y te espero por ahí, con luego los rituales individuales, la luna llena es la que me muestra, así que importante, el horóscopo lunar, y vamos ahora a los signos, para Aries, bueno, el horóscopo lunar, es basado en el signo lunar, acá vamos a hacer una breve y general, para los signos solar y ascendente, para Aries, esta luna marca, un momento de mucha confrontación interna, es muy marciano, muy desgastante, siente peligro, donde no lo hay, tienen que cuidar eso, sobre todo en temas familiares, profesionales, de no desbordarse, de poner freno, decir no quiero hablar con vos, listo, no voy ni a discutir, no, olvídate, no que opinas, no tengo ganas de opinar, para Tauro, es una luna enriquecedora, una luna fructífera, de mostrarle los logros, si Tauro es capaz de ver todo lo logrado, puede realmente empoderarse mucho, si va a estar en el anhelo, quiero más, sonamos, es una luna para autocomplacerse, si quiere, si se quiere, yo para el culo me parece, pero ustedes me entienden, para Géminis, seguimos en esta etapa, en esta epopeya revisionista, y esta luna, le trae, todo lo que tienen, todos los recursos a su alcance, es decir, en lugar de, qué necesito para hacer esto, qué tengo, y a dónde puedo llegar, todavía está como muy en bolas, de qué quiero, qué no quiero, no me decido, bueno, una buena alternativa en esta luna, es qué recursos cuento, dinero, materiales, quién me puede ayudar, qué sé de esto, para cáncer, tu luna, tu luna, una alunación, donde estás más vulnerable, más susceptible, más familiar, más proteccionista, y también más belicoso, y discutidor, pone esa energía, en cuidar a los desprotegidos, y no pelearte con el que daña, creo que es momento, de saber delegar, a quien corresponda, para que, tome las acciones necesarias, seguir insistiendo, hacerlo vos, es lo que te estás desgastando, sobre todo, en temas familiares, de tu casa, de pareja, para Leo, una luna de, ver, qué es lo que quedó pendiente, dónde, no me cuido, qué es lo que le pasa a mi cuerpo, que no responde, porque yo no me cuidé, y estaba esperando que alguien lo haga, al pedo, sí tiene que ver con enfermedades, tal vez, para Virgo, es una luna de, descubrir, talentos, recursos, posibilidades, contactos, personas que confían en vos, que no sabías, y que no habías tenido en cuenta, para tus proyectos a futuro, incluso ayuda con hijos, sí, de, de poder disfrutar, gracias a ese entorno, una familia nueva, ponele, para Libra, el otro, no es alguien con, no es enemigo, no es con quien pelea, pero tampoco alguien a quien le debo decir todo que sí, no me someto, no me obligo, si no le gusta, se puede ir, y no va a pasar nada, vas a sobrevivir, sobre todo, con quien convivas en tu casa, sobre todo, por ejemplo, si estás vendiendo una casa, y no te la compran, y te rebajaron mucho el precio, no es, no te sentís satisfecho, no, decir que no, si no llegas a un acuerdo con una expareja, es no, si tu pareja dice que no, saber poner límites, hasta acá, esto es abuso ya, no permitas el abuso, pero hacerlo, tranquilo, tranquila, para Scorpio, es una luna, de mucha, de mucha sabiduría, conocimiento, integración, de que se reconozca cosas que has hecho, una luna que te posibilita una migración, un viaje, el que personas muy afuera, por ejemplo, que tus redes se expandan, este vínculo, donde tu empatía y tu emoción son clave, mostrarte vulnerable es tu mejor opción, sobre todo también si tenés temas con hermanos, para Sagitario, una intuición muy grande, para poder resolver temas, la necesidad de una intimidad con el otro, incluso sexual con tu pareja, y también una intimidad con vos, de saber lo que realmente querés, y no prestar atención a lo que no, sobre todo si tenés que pagar algo, si queda algo pendiente, o te obligan a acoplar algo o no, yo eso no va porque no va conmigo, y lo lamento. El tema económico se va a mover mucho, ahí vas a sentirlo. Para Acuario, cierra un capítulo que tiene que ver con un estilo de vida, determinados hábitos, de repente te encontrás cuestionando si vas a hacer y seguir haciendo las cosas de la misma manera, puede que haya una intervención médica, o ese estudio que habías pospuesto, o que realmente te prestes atención, y también ver que lo que has hecho, o los servicios que has prestado, han rendido frutos y te motivan a continuar, sobre todo en el plano laboral. Y para Pisces, es una luna que saca a la luz tu pasión, tu encanto, tu enamoramiento, tu manera de sentir al otro, de realmente jugar como niño, jugar con esa inocencia, descubrir al niño del otro lado, pero también descubrís caprichos, puede haber gastos que no son necesarios, descuido en tu alimentación, cuidado con eso. Bueno, te espero en la comunidad cósmica para este círculo mágico especial, gracias por estar ahí, feliz año, muy, muy feliz año. Besito y no la bolsa.